The Wild Project No se atreve a hablar ¿Por qué? Porque creo que está bien Hablar, ojo Y a veces remaras a corriente Porque puedes estar a favor de corriente Sí, 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 también Pero a veces irás en contra Porque no estás a favor Claro ¿Qué problema hay? Lo malo es no hablarlo Si no somos críticos Nunca vamos a avanzar Claro O sea, si ahora todo el mundo dice Pues fíjate algo estupendo Y no se plantea nada más Yo lo he dicho siempre Es como el agua estancada O sea, un río que no se mueve Es agua estancada El agua estancada huele mal Y lo pudre todo Vamos a dar un poquillo de aire De tal Vamos a revisitar las cosas Claro Vamos a ponerlo en otro contexto Porque a mí me hace mucha gracia La gente que dice Es que tú no lo valoras Con el contexto de hoy Perdona Pero todo lo que vemos hoy Lo valoramos con el contexto de hoy Si no Ya te digo Ni Caravaggio ni Velázquez Serían artistas Pero están valorados Con el concepto que tenemos hoy De artistas Claro Porque antes no lo eran El concepto de artista Es moderno O sea, que no me vengan con esa El cuadro blanco de Malevy Un cuadro blanco Blanco sobre blanco Pues quiere que te diga Es que en su tiempo tenía valor En su tiempo Pero que ahora Quizá deberíamos revisitarlo Quizá deberíamos decir Bueno, blanco sobre blanco Ok, check Pero vamos a pasar a otra cosa Porque equivocas a la gente Y los jóvenes dicen Que el cuadro de Malevy Está en un museo Y el blanco sobre blanco Pues yo también Y hace un cuadro sobre blanco Y se comen la mierda Porque hoy día eso No tiene ningún valor Los Oye Trubé Los Readymade Pues no Bueno, Duchamp ya Se murió Y Duchamp además Fue un cara duro También murió Bueno, no vamos a hablar De Duchamp Que si no Antonio Hace un amigo siempre Siempre, siempre A mí me gusta la amistad O sea, eres el anti Caravaggio Que no le gustaba la amistad Que era una persona conflictiva Entonces es alguien Que te haces amigo Que tú imagínate Que le haces una crítica a Caravaggio Cuando él está vivo Te viene a matar No, no le dirías nada malo Bueno, era súper buena persona No, no, no Yo diría Caravaggio en Macarra Antonio Claro Caravaggio estuviera vivo Y tú Lo insultarías en público Hombre, yo no insulto Yo simplemente valoro O sea, yo no No digo nunca Este tío es un caos Yo no Yo diría Bueno, pues Caravaggio Si tuviese otra opinión de él ¿No? Le diría lo que Caravaggio es Y después me atendría las consecuencias Evidentemente La integridad por encima De la propia salud física Sí, pero ¿sabes por qué? Porque ya con 300 años que tengo Yo no voy a Yo no voy a andarme con decir Ay, esto está muy bien Ay, qué bonito cuadro Me encanta Y luego Mira, te digo eso Y si no te gusta Además Sé que Aunque te duele al principio Después te va a hacer replantearte Ciertas cosas Y a la larga Yo he tenido muchos haters Que ahora son Ultra fans O sea Al principio decía Me caías mal Porque dijiste Que Miró era un mal pintor No sé qué Dice Pero es que después Me he dado cuenta que efectivamente Yo es que estaba un poco cegado Yo no Y después Hay gente que te ha escrito con cosas así Muchísimas Muchísimas Que yo Algunas críticas que hacía al principio Vamos Mis vídeos más virales Que son los de crítica tal Le caía mal Porque les gustaba mucho Ese pintor Esa pintora Pero que después Claro Han visto otro vídeo mío Han dicho Este Pues lleva razón en esto En esto no Y yo puedo estar en desacuerdo con él Y se han hecho Pues unos seguidores Que me abrazan por la calle Y me Y me pegan el COVID Perfectamente O sea que No, está vacunado ¿No ya? Hombre, claro Ya me han puesto las dos vacunas Vale Y todo Vamos bien No has tenido sustos con esto No, no, no Es una pesadilla Pero No No, no, no No, no, no No, no